¿Qué es la técnica? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Hola? 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 ¿Están escuchando? ¿Ahora está mejor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, entonces, el tema de nuestra presentación es análisis de puntos de función, medición y estimación de software. La idea de esta presentación es presentar qué es el análisis de puntos de función, presentar de manera general el proceso de medición, o sea, cómo funciona el análisis de puntos de función. Vamos a presentar un ejemplo muy sencillo de un pequeño software y cómo medir este software y presentar los principales beneficios del uso de puntos de función por la industria de software. Entonces, vamos a comentar puntos de función siendo utilizados para estimaciones de proyectos, para mediciones de contratos de desarrollo de software, para generación de indicadores del proceso de desarrollo de software. Entonces, la idea en esta casi una hora es presentar estos temas. Entonces, la primera cosa es decir, ¿qué es análisis de puntos de función? Es un método o una técnica para medir las funcionalidades de un software desde el punto de vista del usuario. Entonces, la idea es conseguir descubrir un tamaño para el software considerando sus funcionalidades bajo el punto de vista del usuario. O sea, medimos un software sin considerar ningún aspecto de implementación. Entonces, cuando decimos también usuario, no estamos hablando solamente de la persona que utiliza el software. El concepto de usuario es un concepto más amplio. Es un concepto más parecido con el concepto de actor en un caso de uso. Es cualquier persona o cosa que se comunica o interactúa con el software en cualquier momento. Entonces, por esta definición, conseguimos decir que cualquier software puede ser medido con esta técnica de puntos de función. Porque todo el software ofrece funcionalidades para un determinado usuario. El término en inglés para el método es Function Point Analysis. Entonces, algunas personas pueden utilizar la sigla FPA o APF, la sigla traducida. Y este método tiene un estándar. Este estándar es ofrecido por IFPUG, que es el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función, que publica el Manual de Prácticas de Medición, o también llamado de CPM, que es la sigla del inglés, Counting Practice Manual, que tiene todas las reglas, conceptos, definiciones para utilizar este método. Este método tiene poco más de 30 años, fue desarrollado por IBM en los años 70, por un investigador llamado Alan Albrecht, que necesitaba evaluar la productividad de un equipo de desarrollo de software de IBM. Entonces, él necesitaba evaluar varios proyectos, donde los proyectos utilizaban, no había un lenguaje de programación único para todos los proyectos. Entonces, en aquel tiempo, utilizar la métrica de líneas de código fuente sería una opción natural. Pero, para proyectos con lenguajes de programación distintos, esta métrica no iría a funcionar para evaluación de productividad. Entonces, él desarrolló una métrica que fuera posible medir los proyectos de manera independiente del lenguaje de programación. Y imaginó las funciones del software como una unidad de medida para este método. Entonces, él probó este método a lo largo de casi 5 años en IBM. Y publicó, en 1979, el resultado de su estudio de productividad, que es este título presentado en la diapositiva. Y esto generó interés por el método en otras empresas y también por otras personas de otras partes del mundo. Entonces, el método empezó a ser utilizado fuera de IBM hasta que en los años 80 había una comunidad de personas que necesitaban cambiar experiencias y mejorar el uso del método. Entonces, nació el IFPUG, que desde entonces es el responsable por el estándar, por todo el estándar del análisis de puntos de función. Y la idea es que este método tenga un proceso de medición que sea consistente y simple. ¿Qué podemos decir como consistente? O sea, dos personas evaluando un mismo proyecto deben llegar al mismo resultado. Entonces, si la idea es ser consistente, entonces, si dos personas miden un mismo proyecto, miden correctamente un mismo proyecto, van llegar a un mismo resultado. O sea, este es un método objetivo, no es subjetivo, es una métrica objetiva. Y la idea es que sea simple, sea rápido hacer una medición. Entonces, el esfuerzo para la medición debe ser el menor posible. Porque la idea no es aumentar el esfuerzo del proyecto de software cuando se hacen las mediciones. Pero la medición es una actividad manual, necesita de una persona para evaluar requisitos. Pero este trabajo, en general, es rápido. Si estamos evaluando requisitos bien definidos. ¿Cómo funciona el análisis? La idea es evaluar una especificación de requisitos e identificar funcionalidades. Las funcionalidades tienen dos dimensiones en el análisis de puntos de función. Funcionalidades de interacción del sistema con el usuario, que llamamos de funciones de transacción. Y funcionalidades de almacenamiento de datos, que llamamos de funciones de datos o archivos. Entonces, son dos dimensiones de funcionalidades medidas por el análisis de puntos de función. Y para las funciones de transacción, hay tres tipos de funciones posibles. Que son entradas externas, salidas externas y consultas externas. Entonces, la idea es evaluar requisitos, identificar las funciones y clasificar estas funciones en uno de estos cinco tipos. Los tres primeros tipos, entradas, salidas y consultas, representan transacciones. Entrada externa representa una transacción cuya intención es mantener datos en el sistema. Salida y consulta externa son transacciones cuya intención es presentar datos al usuario. Entonces, informes, gráficos, por ejemplo, pueden ser salidas y consultas externas. Entrada externa, un ejemplo sencillo es una pantalla para ingresar datos de cliente. Otra para cambiar la contraseña del usuario. Son ejemplos de transacciones que tienen la intención de mantener datos. Y para las funciones de almacenamiento, podemos clasificar en dos tipos. Artivos lógicos internos y artivos de interfaz externos. La idea de artivo no es la misma idea de artivo para un sistema operativo. O no es la misma cosa que una tabla y una base de datos. La idea es una visión lógica de los datos del software. Entonces, el artivo, en este caso, representa un conjunto lógico de datos identificados por el usuario. Entonces, el artivo lógico interno son los datos mantenidos por el usuario en el sistema. Y los artivos de interfaz externo son artivos solamente leídos por nuestro sistema, por el sistema que estamos evaluando. Y son mantenidos por algún otro sistema. Esta es la diferencia básica entre estos dos tipos de artivos. Entonces, vamos mirar un ejemplo muy sencillo. Una pantalla para mantener datos de contacto. Ah, sí. Entonces, hay cinco tipos. Voy a regresar. Hay cinco tipos de funcionalidades. Entradas, salidas y consultas. Artivo lógico interno y artivo de interfaz externo. Entonces, evaluamos los requisitos, identificamos las funciones, clasificamos cada función identificada en uno de estos cinco tipos. Para cada función, hay una cantidad de puntos de función. Un peso en puntos de función. Pero, este peso no es único. Cada función puede tener tres valores posibles. Y esto depende de su complejidad funcional. Entonces, cada función puede tener tres niveles de complejidad. Baja, media, alta. Y, ¿cómo evaluamos esta complejidad? Hay dos parámetros que son evaluados para clasificar la complejidad. En este caso, no voy a detallar estos parámetros porque la idea es presentar una visión general. Entonces, en esta tabla, arriba de la diapositiva, son presentados los cinco tipos de funcionalidades y los valores posibles para cada tipo de funcionalidad. Y, para cada tipo de funcionalidad, hay dos parámetros que determinan su complejidad. Para este ejemplo de esta pantalla de mantenimiento de datos de contacto, vamos a identificar funcionalidades y clasificar todas las funcionalidades como complejidad media para simplificar el proceso y conseguir presentar la idea general. Entonces, esta pantalla, en verdad, es un sistema con dos pantallas. Esta pantalla principal y la pantalla siguiente, es donde los datos detallados de un contacto son ingresados o modificados o consultados. Entonces, en la pantalla principal, el usuario tiene un listado de contatos, tiene opciones para eliminar un contacto, para modificar un contacto y consultar detalles de un contacto. Y ahí abajo un botón agregar un nuevo contacto. Entonces, ¿dónde están las funcionalidades? Vamos avanzar. Para este sistema sencillo, si la idea es mantener datos de contacto, necesitamos de un requisito de almacenamiento para guardar datos de contacto. Esto representa una funcionalidad de almacenamiento, o sea, es un archivo. Como son datos mantenidos por el usuario, son datos ingresados, modificados o eliminados por el usuario, classificamos como archivo lógico interno. Es la sigla ILF, que es la sigla del inglés, internal logical file. El archivo lógico interno, por la tabla de arriba, vale 10 puntos de función. Entonces, medimos una parte del sistema. Hay también la opción para listar los contactos registrados, que está presentado en la pantalla principal. Esta transacción tiene la intención de presentar datos al usuario. Entonces, es una consulta o una salida externa. Hay una diferencia sencilla entre salida y consulta externa, pero son detalles. No es importante para esta idea de la presentación general. Entonces, esta funcionalidad de listar contactos, puede clasificar como salida externa. Podría ser consulta, porque no estoy presentando la diferencia entre los dos. ¿Cómo estoy seleccionando salida externa? La transacción vale, por la tabla, 5 puntos de función. Entonces, primero identificamos 10, ahora 5, un total de 15 puntos de función. Hay un botón para ingresar un nuevo contacto. Este botón, en verdad, no hace nada. Simplemente navega para la pantalla, donde el usuario hace el ingreso de un nuevo contacto. Entonces, acá estamos accionando una nueva transacción para ingresar un nuevo contacto. Esta transacción tiene la intención de actualizar datos en el sistema. Entonces, clasificamos como entrada externa. Y acá está representado por la sigla EI del inglés, external input. Y vale 4 puntos de función por la tabla. Esta tabla está presente en el manual del FPUG. Entonces, identificamos más 4 puntos de función. Hay la opción para eliminar un nuevo contacto. Un nuevo no. Eliminar un contacto ya registrado. Esta transacción tiene también la intención de mantener datos. Entonces, es una otra entrada externa. También vale 4 puntos de función. Hay la opción de modificar un contacto existente. Esta transacción, accionada por este botón, presenta la pantalla con los datos ya registrados. Y permite que el usuario modifique y guarde los datos modificados. Entonces, la intención también es cambiar datos en el sistema. Entonces, otra entrada externa más 4 puntos de función. Y la última opción es la consulta detallada de datos de un contacto. Es una transacción que tiene intención de presentar datos al usuario. Puede ser clasificada como consulta o salida externa. Entonces, en este caso voy a seleccionar consulta externa. Y una consulta externa vale también 4 puntos de función. Entonces, para este caso sencillo, son estas las funcionalidades que están disponibles para el usuario. Entonces, identificamos todas las funcionalidades, clasificamos cada funcionalidad. Y calculamos su cantidad de puntos de función. En total, entonces, hay 31 puntos de función para este sistema sencillo. Este total representa el tamaño funcional del software. 31 puntos de función. Entonces, utilizamos esta información de tamaño funcional para varias cosas. La idea es, después voy a comentar qué vamos a hacer con este tamaño. Entonces, antes de entrar en esta explicación, solamente presentar que el proceso de medición, como está presente en el manual del FPUG, tiene varios pasos. Entonces, hice un ejemplo muy general, identificando y clasificando las funcionalidades. Pero, hay algunas definiciones y conceptos que son importantes para empezar una medición. Y que van a ayudar a identificar funcionalidades basadas en los requisitos del usuario. Y así conseguiremos medir el tamaño funcional. Entonces, este es el proceso completo de medición. Vamos a hacer un curso con SR Campus en febrero, donde la idea es presentar de manera completa todo el proceso de medición en este curso. Y hacer estudios de caso, mediendo proyectos para conseguir aprender todo el proceso de medición. Entonces, hasta ahora, presenté de manera general, cómo medir con el análisis de puntos de función. Entonces, llegamos a la información de que el ejemplo que presenté tenía 31 puntos de función. ¿En qué esto es útil? ¿Por qué esto ayuda en alguna cosa? ¿Por qué debemos medir software? Esta es la idea. Hay varias razones para medir software. IBM, en los años 70, empezó a medir sus proyectos para evaluar productividad de su equipo de desarrollo. Y hay varias empresas que tienen la misma intención hoy. Evaluar productividad de su equipo, identificar los factores que ayudan o perjudican la productividad. Identificar qué contextos son más beneficiosos para la productividad o no. Entonces, esta es una idea. Muchas empresas utilizan las mediciones para benchmarking, donde la idea es identificar su desempeño actual en comparación con otras empresas, otros equipos, otras unidades de una misma empresa. Entonces, hay varias fuentes de benchmarking disponibles en el mercado que son utilizadas por algunas empresas. Este es un ejemplo de una organización llamada ISBSG, que es una organización que tiene por... que mantiene una base de datos de proyectos de software con la intención de producir datos que ayuden a identificar las mejores prácticas en desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, acá estamos presentando datos de productividad por lenguaje de programación. Hay varios casos donde las empresas están interesadas en descubrir cuál es la productividad ideal para una determinada herramienta de desarrollo. Entonces, una fuente de benchmarking puede ayudar a comparar si su desempeño está abajo del mercado, está bien con respecto a otras empresas en el mercado. Entonces, esta fuente de benchmarking en este caso presenta... Estos son datos solamente para ejemplo, porque los datos en este caso son un poco antiguos, en 2002. La base de ISBSG tiene muchos más proyectos, pero acá estamos utilizando estos datos solamente para presentar la idea. Entonces, por ejemplo, estoy interesado en evaluar el desempeño de mi empresa. Trabajo con determinado conjunto de herramientas de desarrollo y estoy interesado en comparar mi desempeño con otros en el mercado. La fuente de ISBSG puede ser una opción. Hay varias otras fuentes de benchmarking que pueden ser utilizadas. Una empresa muy famosa también es la empresa americana llamada Gartner Group, que tiene sus estudios donde publican datos y tiene sus servicios de consultoría también. Hay también libros y artículos donde varios investigadores publican datos para fines de benchmarking. Este es un ejemplo, en este libro el autor Caper Jones, tiene varios libros publicados, donde casi siempre sus libros presentan varias tablas, varias informaciones que son útiles para fines de benchmarking. En este caso, son datos para fines de calidad, donde la idea es que hay un indicador que es la cantidad de defectos por puntos de función. Este indicador ayuda a evaluar la calidad entregada por un proyecto. Entonces, la cantidad de defectos como número absoluto no es un buen indicador para evaluación de calidad, porque varios proyectos tienen tamaños distintos. La cantidad de defectos como número absoluto no representa la calidad entregada. Pero cuando evaluamos conjuntamente cantidad de defectos y tamaños, generamos este indicador que ayuda a comparar desempenho de calidad entre proyectos. Entonces, en este ejemplo, el autor presenta un promedio de defectos potenciales para empresas que utilizan estos varios modelos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son muy distintas. Hay el modelo de madurez norteamericano CMM. Entonces, por ejemplo, para una empresa con el nivel 2, es esperado un promedio de 7 defectos por punto de función. Para una empresa con un nivel 3, un nivel mayor de calidad, la expectativa es una mejora de calidad, un promedio de 6.25 defectos por punto de función. Entonces, esto es solamente una dimensión de la información de calidad que el autor presenta y puede ser utilizada también para fines de benchmarking. Otra idea, donde puntos de función es muy utilizada, es para estimaciones, estimaciones de costo, estimaciones de esfuerzo. Entonces, puedo utilizar el tamaño funcional en un modelo de estimación para generar esfuerzo o costo de un proyecto de software. En este caso, estamos utilizando, como ejemplo, un modelo de estimación muy sencillo. Tamaño funcional asociado a una tasa de entrega o productividad. Entonces, si conozco la productividad de mi equipo, puedo medir el tamaño de un proyecto que va a ser desarrollado y basado en esta productividad. Y este tamaño, consigo una estimación de esfuerzo de manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, la medición del tamaño es definida por el proceso del IFPUG. El indicador de tasa de entrega o productividad es definido basado en datos históricos. Entonces, evaluamos algunos proyectos ya desarrollados para conseguir identificar esta productividad y poder utilizar puntos de función en este modelo. Cuando los datos históricos no son, no hay muchos datos históricos, podemos utilizar datos de benchmarking, como estaba presentando hace poco. Pero la mejor opción es utilizar datos propios de sus proyectos. Pero hay otros modelos de estimación más elaborados donde puntos de función pueden ser utilizados. Este es un modelo muy sencillo y muy tranquilo para ser utilizado. Pero hay otros modelos de estimación en el mercado donde el tamaño funcional puede ser también utilizado para generar estimaciones. Este es un ejemplo de un modelo más complejo de estimación, que es el modelo de estimación llamado COCOMO2. Es un modelo abierto y desarrollado por la Universidad de Sur. Es un modelo desarrollado en los Estados Unidos donde hay varios parámetros que son utilizados para la estimación. Y el tamaño funcional es una de las variables utilizadas en este modelo. En este caso, la fórmula presentada es la fórmula definida por el modelo COCOMO. Hay algunas constantes que son definidas localmente. En este caso, estamos utilizando la fórmula del modelo calibrada con datos históricos de un banco de Brasil llamado CAIXA. Y él utiliza esto para generar acuerdos de nivel de servicio para plazo de sus proyectos con los proveedores de desarrollo de software. Otro uso para el tamaño funcional es para la contratación de servicios de desarrollo y mantenimiento de software. Porque hay dos maneras principales, dos maneras muy utilizadas para contratar desarrollo de software. El modelo hora hombre, que es un modelo muy sencillo donde el cliente contrata mano de obra de proveedores y al final, por ejemplo, de un mes, mide la cantidad de horas que fueron trabajadas y hace un pago basado en la cantidad de horas trabajadas. Es un modelo que tiene una complicación que todo el trabajo de gestionar el servicio que es ejecutado es del cliente. Entonces, el cliente necesita, por ejemplo, de una competencia muy buena de gestionar proyectos de software. El proveedor está tranquilo, no necesita preocuparse con mejorar productividad o calidad, porque sus pagos no son basados en la calidad entregada o en la velocidad entregada. Un otro modelo es el precio global fijo, donde el cliente presenta un alcance y selecciona una propuesta de algún proveedor con un precio fijo para un alcance fijo. Es un modelo más tranquilo para el cliente, porque la preocupación en productividad y calidad ahora es responsabilidad del proveedor. Pero, trabajar un precio fijo para proyectos de software es complicado porque requisitos casi siempre cambian. Entonces, un alcance de un proyecto de software casi nunca es fijo. Entonces, a lo largo del desarrollo del proyecto, los requisitos van a cambiar y el precio tal vez tendrá que ser renegociado. Esto puede generar una fricción entre cliente y proveedor, en verdad, bueno, irá a generar una dificultad y los cambios no ocurren solamente una vez. Entonces, cuanto más grande el proyecto, más grande la probabilidad de cambios en el alcance. Entonces, un enfoque alternativo es una contratación basada no en horas o en un alcance fijo. La contratación basada en la cantidad de unidades entregadas por el proveedor. Entonces, la negociación es basada en el precio de cada unidad y después el proveedor recebe los pagos en acuerdo con las cantidades entregadas. Y en este caso, puntos de función funcionan muy bien como una unidad para este tipo de contrato porque representa algo de valor para el cliente. O sea, cuanto más puntos de función son entregados, más funcionalidades son entregadas para el cliente. Funcionalidades son cosas que el cliente consigue percibir, consigue identificar, no son cosas técnicas. Y el cliente también puede medir las entregas de un proveedor sin necesitar de conocimiento técnico porque la medición es basada solamente en los requisitos, solamente en la visión de negocio. Entonces, en este modelo, la idea es que el alcance es responsabilidad del cliente. Si el cliente cambia requisitos, agrega más requisitos al proyecto. Entonces, el proyecto queda más caro y es justo porque la responsabilidad del alcance es del cliente. Y productividad y calidad quedan con el proveedor. O sea, los pagos son en acuerdo con las entregas, las entregas de cosas que funcionan y con la calidad esperada. Entonces, solamente cuando las entregas ocurren es que los pagos son hechos. Entonces, hay un interés del proveedor en entregar las cosas de manera rápida y con calidad. Entonces, es un modelo alternativo que es utilizado por algunas empresas. Y por ejemplo, yo soy de Brasil, entonces, todo el gobierno brasileño utiliza, todo el gobierno federal utiliza puntos de función. Utiliza este modelo de contratación de software basado en puntos de función. Entonces, todos los contratos son basados en las entregas, medidas en puntos de función y los pagos en acuerdo con la cantidad de puntos de función. Esto es más fácil también para auditar las entregas para los casos de gobierno. Por ejemplo, un pago basado en la cantidad de horas no es posible auditar, por ejemplo, si un pago de 5.000 horas, si todas las 5.000 horas fueron trabajadas. Pero un pago de 5.000 puntos de función es posible auditar, si fueran entregados 5.000 puntos de función. Entonces, es un modelo más seguro, podemos decir, para los casos de gobierno. Y el tamaño funcional puede ser utilizado para generar varios indicadores cuando asociamos con otras grandezas. Por ejemplo, ya hablamos de productividad. Es un indicador que asocia la grandeza esfuerzo con tamaño. O también podemos asociar la grandeza costo con tamaño funcional. Esto genera un indicador de precio unitario, cuánto custa un punto de función, cuánto custa un punto de función para mi equipo producir. Hablamos también de asociar cantidad de defectos con el tamaño funcional. Esto genera un indicador llamado densidad de defectos. Esto puede ser utilizado para monitorear calidad a lo largo del tiempo de un equipo, comparar calidad entre proyectos. Pueden ser generados indicadores para alcance. Por ejemplo, crecimiento del alcance en un proyecto. Entonces, muchas empresas están preocupadas con el crecimiento del alcance. Entonces, este indicador puede ayudar, por ejemplo, una oficina de un PMO, por ejemplo, a hacer un segmento de los proyectos evaluando cómo el alcance está evolucionando y si el crecimiento está bajo un rango que es, por ejemplo, permitido. Y cuando hablamos de generar información con el tamaño funcional, es importante percibir para quién estamos generando información. Podemos generar información para una visión operacional, o sea, para las personas que están involucradas en un determinado proyecto. Entonces, para el director del proyecto, para ayudar a la planificación, por ejemplo, con las estimaciones, ayudar al seguimiento y control del proyecto. Entonces, monitoreando crecimiento del alcance. Podemos también generar información para una visión táctica estratégica, donde la idea es un nivel más alto en la organización, donde las personas no están interesadas en una información específica de un determinado proyecto, y si de un determinado programa o portafolio. Entonces, la idea es conseguir una visión agregada de varios proyectos. Entonces, como punto de función es una medida independiente de cualquier aspecto de implementación, podemos aplicar la métrica en varios proyectos, cualquier que sea la herramienta, la metodología, y esto genera información, que es una información estándar para que sea posible agregar informaciones entre varios proyectos. ¿Y quién usa puntos de función hoy en el mundo? Entonces, en el FPUG hay miembros de más de 40 países. Entonces, estos son ejemplos de empresas que están utilizando puntos de función hoy en el mundo. Los Estados Unidos utilizan puntos de función, pero hoy el uso creo que sea más grande en India y Brasil que en los Estados Unidos. Brasil es un país donde creo que se usan más puntos de función entre todos los otros, porque el gobierno determinó que esto sea utilizado como una unidad de medida de sus contratos. Entonces, esto motivó al mercado a ganar conocimiento y utilizar esto. Pero, en Latinoamérica, hay empresas en México, Uruguay, Colombia, Chile, usando puntos de función. Hay empresas en Europa y Asia también utilizando, España. Esos son un ejemplo pequeño, pero no sería posible listar en una diapositiva, por ejemplo, todas las empresas que conozco que utilizan puntos de función. El modelo de contratación de software por el gobierno brasileño es también utilizado por el gobierno de Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur es otro país donde se utilizan muy intensamente también puntos de función por este enfoque por este enfoque del gobierno en utilizar como unidad de medida de sus contratos de desarrollo. Bueno, y para conocer un poco más, entonces, hay la página de IFPUG. Hay una página con preguntas y respuestas, respuestas muy frecuentes sobre puntos de función en este segundo enlace. Hay algunos videos que usted puede encontrar en este canal de YouTube. Hay el curso que irá a ocurrir en febrero con SG Campus. Y el modelo IFPUG, el método IFPUG, no es la única manera de medir software, medir tamaño funcional de software. Hay otros modelos, el modelo COSMIC, que es un modelo también utilizado en México. Es un modelo que fue desarrollado en Canadá, pero es utilizado también en varios países. Hay el modelo NESMA, que es un modelo desarrollado en Holanda, y es utilizado también en varios países. Hay el modelo Mark II, que es un modelo utilizado más en el Reino Unido. Y el modelo FISMA, que es más utilizado en Finlandia. Y hay un enlace para cada una de las organizaciones responsables por el estándar, donde se puede encontrar más detalles sobre cada método. Los usos que presenté para puntos de función son válidos para cualquier de estos otros métodos. Entonces, las cosas que hablamos sobre estimación, benchmarking, generación de indicadores, son válidas para COSMIC, NESMA, Mark II, FISMA también. Entonces, la única cosa más específica fue la parte inicial, donde presenté una idea general del método IFPUG. Y ahora estoy disponible para las dudas, preguntas, estos son mis contactos. Usted puede contactarme por Skype, por correo, por LinkedIn. Estoy disponible para responder cualquier inquietud. Entonces, hay una duda de Rosa. ¿Con qué criterio se indica el valor para indicar los puntos de función de la tabla donde se muestran los valores? ¿Cómo es calculada? Rosa, esta tabla, en verdad, es una tabla que fue desarrollada, por el investigador Alan Albrecht, en su estudio inicial, y desde entonces, no hubo ninguna modificación. Entonces, estos valores fueron definidos de manera empírica por Alan Albrecht, basado en los datos de los proyectos que él estaba evaluando. En verdad, no es, como para decir, un enfoque, en este caso, no es un enfoque muy científico, pero funciona. Podría decir, de manera sencilla, que todo funcionaría si eliminamos esta tabla y decimos que cada funcionalidad vale un punto de función. Conseguimos hacer todo de la misma manera. En verdad, también no me gusta utilizar esta tabla, pero es algo que fue desarrollado por Alan Albrecht. IfPug nunca cambió, entonces mantiene esto hasta hoy. Y en verdad, no es adecuado cambiar ahora, porque si cambiamos, los resultados no pueden ser comparados. Entonces, todos deberían utilizar la misma escala, podemos decir. Ok. Esta es la idea, no sé si conseguí responder. Ok. Creo que hay una... Omar está escribiendo una duda. Vamos a esperar. Ok. Claro. Refugio López solicita una indicación de bibliografía. Puede escribirme, por favor, un correo, y después le envío algunas sugerencias. Porque ahora no tengo... Como... Puedo responder de manera más completa por correo. Por favor. Envíame un correo que... Para aquellos que tienen interés en más bibliografía, pueden escribirme por correo que envío después otras opciones. Omar pregunta, hace rato calculaste 31 puntos de función para la ventana de ejemplo. ¿Cuánto tiempo te tardarías en desarrollar esta funcionalidad? Ok. Es una pregunta interesante, Omar. Mira que... En el ejemplo, trabajamos enfocando solamente la medición funcional. Entonces, 31 puntos de función fue el resultado. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo? En verdad, no consigo responder por qué. No hablamos ninguna información sobre los requisitos no funcionales. No presentamos tecnología, no presentamos metodología, herramienta, no presentamos qué nivel de documentación debe ser generada con el proyecto. Entonces, para hacer una estimación de esfuerzo, costo o plazo, solamente el tamaño funcional no es útil. Necesitamos de más informaciones para llegar al costo o el esfuerzo. Pero, el tamaño funcional es tal vez las... una de las variables más importantes en el proceso de estimación. Pero no es la única. Entonces, para traducir estos 31 puntos de función en horas necesitaríamos saber de los requisitos no funcionales de otros aspectos que no estaban presentes en este caso. No sé si conseguí responder. Pero, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio, por ejemplo, si la tecnología fuera Java, si la metodología fuera ROOP, podríamos encontrar un promedio de productividad de X horas. Entonces, en aquel modelo de estimación sencillo, con tamaño funcional y productividad, podríamos estimar el esfuerzo. ¿Compreende? conseguí ok. ¿Alguna duda más? ¿Hay una otra duda? de ISAI vamos a esperar. ISAI pregunta ¿qué técnicas se emplean para definir la granularidad al definir puntos de función? es una pregunta también interesante porque la manera de evaluar los requisitos debe ser objetiva, debe ser estándar. Entonces, debemos conseguir evaluar los requisitos y las funcionalidades con una granularidad estándar. entonces, en el manual del FBOOG hay conceptos importantes para ayudar a dividir los requisitos en las funcionalidades. Entonces, hay un concepto llamado proceso elemental que ayuda a identificar las transacciones a partir de los requisitos. y hay también directrices que ayudan a identificar los archivos también basados en los requisitos. Bueno, para responder de manera rápida es lo que puedo decir porque para hablar más es explicar en más detalles el proceso de medición pero puedo responder que esto es tratado en el proceso de medición del FBOOG. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. 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 Bueno, pues muchas gracias Gilerne, gracias a todos por su participación y bueno, les damos unos avisos. Vamos a tener dos cursos en el mes de febrero como tema análisis de puntos de función, medición y estimación de software que por cierto acredita las 8 PDUs para la certificación de PNP y bueno, también tenemos el curso de manejo y resolución efectiva de conflictos con inteligencia emocional para que también pues vayan aplicando el descuento lo tenemos del 10% hasta el día 8 de febrero. Les informamos sobre nuestros próximos eventos. Vamos a tener el Mobile Day el 19 de marzo. Tenemos ahorita la tarifa temprana que es más del 30% de descuento. Ahí está el link por si desean también participar. No sé si puedan ver el link si no se los comparto. ¿Me pueden confirmar? Ok, aquí se los estoy compartiendo en el chat todos los links que vienen acá en la diapositiva para que puedan entrar y ver los descuentos que tenemos. También les informamos que vamos a tener una feria de reclutamiento online del 12 al 20 de febrero incluso ya también está público el formulario de registro por si desea participar y bueno a los próximos eventos de SG Virtual y SG Conference en el mes de julio próximamente estarán públicas la información sobre los eventos y también pues las nuevas oportunidades que tenemos en SG Talento por si desean también postularse pues ahí está disponibles las oportunidades orales y bueno los invitamos a participar al próximo webinar el próximo miércoles a las 2 de la tarde como titulio de la importancia de la inteligencia emocional y del manejo de conflictos y bueno pues les agradecemos su participación el día de hoy muchas gracias y buen provecho a todos de la tarde